Vuelven los grandes conciertos a Menga, Jala Jala Club presenta a Carlos Cuto Soto y su orquesta Isla Bonita, este viernes 17 de febrero. Recuerda, este viernes 17 de febrero, Jala Jala Club en Menga presenta a la orquesta Isla Bonita. Info 314-736-7656, 311-520-0893, invita Ron Viejo de Caldas. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.